¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así es mi buen Tony Ahora sí que estos dos jóvenes han dado bastante de qué hablar Han estado incorporando nuevos trabajos a base del gimnasio, a base de la lucha Ahora sí que olímpica y grecorromana que sus profesores les brindan los conocimientos bases Y poco a poco han estado escalando hasta tal grado que esta noche en este rumbo al cuarto aniversario Pues dar el siguiente brinco hablando prácticamente de Ángel Obscuro y Príncipe Black Jr. Y pues ahora sí que esta categoría que da mucho de qué hablar es buena respuesta mi buen Tony De que ahora sí las escuelas del profesor Macabre y el profesor Gallo pues han dado bastante de qué hablar Más los conocimientos que obviamente la trayectoria pues te va forjando, te va enseñando día con día, evento tras evento Y pues ahora sí que enhorabuena, están demostrando esta gran clase de llave contra llaveo Señal de que las bases las tienen muy sólidas ahora sí que a lo largo de su carrera Y simplemente dos, llega el conteo por parte del Catrín Así es Lick, totalmente de acuerdo el relevo generacional por parte de esta escuela del Gallo y del profe Macabre Cuando ya vemos cómo están por ahí enganchándose, lleva con el enganche a este mismo Black Kid La esquina por ahí apoyándolo Lick, me gustaría por ahí recalcar que del lado de Pantera de Occidente hay dos, dos nuevos gladiadores Y de este lado hay uno, en total es una tercia, digamos, la que está brincando al profesional Algunos de ellos ya a punto de cumplir un año de debutar, recordarás Cada que decimos el aniversario se me eriza la piel Lick, varios de estos gladiadores debutando en aquella lucha, bien lo recordarás Así es mi buen Tony, ahora sí que los recuerdos llegan prácticamente Y la fecha ya está, 28 de septiembre, cuarto aniversario Arena GDL Ahora sí que la arena que no tuvo infancia, mi buen Tony Pérez Y pues ahora sí que los boletos ya están a la venta La Arena GDL, ahora sí que logística, programación ya dio las sorpresas Grandes contiendas, luchas de máscara contra máscara, cabellera contra cabellera Incluso quien pierda va a estar a punto del retiro Y claro que sí, ahora sí que aquella facción que diera de qué hablar Para algunos conocidos como la Black Family Para otros ahora sí conocidos como la secta Presentes este 28 de septiembre Simplemente la Arena GDL Aún están a tiempo, aún hay localidades de distintos costos Podemos mencionar que ya sabemos, la Arena GDL Tiene costos muy accesibles, mi buen Tony Pérez ¿Qué te puedo decir? Como tú bien mencionas, cuarto aniversario Bien se dijo el año pasado Vienen cambios positivos que se han demostrado hasta la fecha Gracias a Dios me atrevo a decir que Esta familia ha estado creciendo Luchas Libres L. Conce ha estado a base del seguimiento de esta gran arena Y pues ahora sí que estamos ya comenzando el mes Y con el conteo regresivo para ese cuarto aniversario de la Arena GDL Así es Libres, cuando ya vemos al centro del cuadrilátero Cómo se están llevando las acciones entre Mi favorito que es Peluchito En contra de tu favorito que es Pantera de Occidente Cuando ya vemos cómo Peluchito está sometiendo Claramente a Pantera de Occidente Dándole su chocolate Ya Pantera de Occidente por ahí se está reponiendo Llevándolo por ahí con esas piezas al collo El conteo es de uno El conteo solamente de dos El conteo derivado de las espaldas planas De Pantera de Occidente Estos gladiadores ya hace rato en el ámbito profesional Conectando con el público Haciendo los que se levanten de sus lugares Así es mi buen Tony Ahora sí que están con el llaveo y contra llaveo En esta lucha inicial Y vemos cómo con ese enganche Saca la mejor parte Pantera de Occidente Y pues ahora sí que Ángel Oscuro Y Príncipe Black Juniors Le reconocen Por decir así a su padrino mi buen Tony Y quien está ingresando con ese resorteo sobre las cuerdas Ángel Oscuro En contra del propio Takeshi Ángel Oscuro El día de hoy Haciendo presentación Y como te darás cuenta El público está con él Retumba el grito de Ángel Aquí en la GDL Cuando vemos cómo ya empieza con el juego de cuerdas Constantemente Escalerita hacia el cielo Enganchando a Takeshi Con claridad Dejándolo por ahí Totalmente desorientado Viene Takeshi Queriendo responder con lazo al cuello Bien interceptado Me están regresando a Ángel Vuelve a propinar este Rakatam Sobre el pechito de Takeshi Allá va Sobre las cuerdas Sobre la tercera Con ese tornillo Vaya enganche Sobre el mismo Takeshi Así es mi buen Tony Con esas patadas en cascada Logran sacar al mismo Takeshi Y atención Que amenaza con volar Simplemente con esa hermosa firma y postal La cual es recibida con una patada en reversa Por parte de Black Eve Y ahora sí que el propio Aullido Haciendo de las suyas Y las acciones empiezan Debajo del cuadrilátero Ahora sí que No están haciendo quien se las hizo Sino quien se las pague Y ya vemos al propio Takeshi Ahora sí que lanzando A primera fila Al mismo Aullido Al mismo Pantera de Occidente Ya están diciendo el mismo Aullido Mi buen Tony Estos gladiadores Ya se calentaron desde hace rato Y viene Peluchito Alientando el grito de arriba Los rudos Claro que sí Y ya viene por ahí A atacar a este príncipe Lo están montonando Lo están apañando Lo están chacaleando Lo están sobajando Lick Lazo al collo Por parte del Black Viene Takeshi Con todo Dejándolo mal Y Peluchito Con ese tope duro Hacia el abdomen Dejándolo prácticamente inconsciente Lick Se metieron Con uno que no era de su tamaño Así es mi buen Tony Ahora sí que se metieron Con uno que no era de su tamaño Sin embargo Ahora sí que Aquí Las cualidades Son las que hablan por sí solas Las virtudes que tienen Ese cabezazo Por parte de Black Kid En contra de Pantera de Occidente Ahora sí que tú lo verás Chiquito Pero es picoso Y ya se está metiendo Con el público A tal grado Que es más Su furor Que pues el enfoque Que tiene este joven En este momento En contra de Pantera de Occidente Ya que el propio Takeshi Y el mismo Ollido Están haciendo las suyas Y si no fue foul Fue en el poste Mi buen Tony Enseñándolo A ser un rudo De primera calidad El mismo Black Kid Por ahí Arremetiendo Contra Pantera de Occidente Que ya vemos Como está Siendo Por ahí llevado Con Takechi Lo está por ahí Llevando Con este juego De cuerdas En sociedad Con Black Kid Esquiva bien Perfectamente Pero las murallas Bien impactadas Sobre el pechito De Pantera Y a base De patadas De punta pies Me lo están bajando El que sigue El Black Kid Ofreciendo la mano Pero en salsa Está bajando A este ángel oscuro Así es Así es En salsa Las que están aquí afuera Mi buen Tony En el asadero Ya saben Afuera De la arena GDL Ahora sí que Una quesavirria Una torta Un hot dog Lo que su mente Puede imaginar El buen Hugo Se los puede preparar Y claro que sí Con la nueva novedad Mi buen Tony Que llegando a la arena Hablando con el buen Hugo Ya no hay necesidad De adquirir estos alimentos Hasta salir Sino que él se los puede traer Hasta el asiento Y su comodidad Así es Yo en lo personal Les recomiendo La tonina Con más de 750 gramos De pura melcocha Lick Vaya Vaya Hamburguesón Nos prepara El buen Don Hugo Aquí a dos pasos De la GDL Cuando vemos Como ya Están llevando Takechi Y peluchito A este príncipe El mismo Aullido Poniéndole a merced A Black Kid Que desde las alturas Viene con esa plancha Viene el conteo De uno El conteo de dos El conteo de tres 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 palmadas Queda fuera Este príncipe Lick Y ahora La bronca El pleito El problema La querella Es en contra De este pantera Lick Así es mi buen Tony Ahora sí que Este pantera Está viendo La oscuridad De la noche Simplemente Le está lloviendo Y pues ahora sí que Esta tercia De jóvenes Rufianes Y un experimentado Ahora sí que Aullido Castigando a esta Pantera de Occidente Que cabe señalar O recordar Mi buen Tony Que el propio Aullido Y Pantera de Occidente Traen una rivalidad No te puede decir No te puede decir Que de hoy No te puede decir Que de la semana pasada Prácticamente Pues tienen Bastante tiempo Trabajando esta Rivalidad Esperemos Que en una contienda Más en este Cuarto aniversario Pues estaría sabrosón Ver un mano a mano Máscara contra Máscara Ya que por ahí Se andan jugando El todo por el todo En este cuarto aniversario Dijiste sabrosón Lick Sabrosonas Están las quesavirrias De aquí Con don Hugo Estoy con el problema De pedir una O pedir dos Tremendo problemón Me cargo Lick Cuando vemos Como ya Takechi Está por ahí Abusando De este mismo Ángel El conteo De uno De dos De tres 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 Algo le pasó A este Réferi Trae mucha prisa Parece que Le van a dar herencia Yo creo Yo creo que herencia O mi buen Tony A lo mejor Es un pedido Con don Hugo Y se le está Enfriando la cena Ahora sí Que este Katrin Trae mucha prisa Y si no Por ahí Yo creo Que trae Parkinson Trae Parkinson Y por eso No deja mover La mano Vemos como El sonido Local Está Declarando Ganadores De esta Segunda Caída A los Rufianes Al mismo Peluchito Takechi Y Black Kid Cuando ya Vemos como Se están Enganchando Con el Público Y los Quieren Ir a Corretear Cantándoles El tirante De arriba Para abajo Así es Mi buen Tony Ahora sí Que de arriba Para abajo Cantándoles El tirante Ahora sí Sin Lima Como se dijera En el buen Barrio Prácticamente Dándose Con Tokio Y eso Que no estamos En Japón Ahora sí Que se están Dando hasta Para llevar Bien Incandentes En este Rumbo Cuarto Aniversario Arena GDL Ahora sí Que yo sé Que van A decir Que insistencia Porque lo repiten Tanto Pero estamos A 28 días Mi buen Tony Y es una Fiesta grande Que no se Pueden perder Y si se van A perder Esta fiesta Se van A arrepentir Lo que resta Del año Y es que El furor Se siente Aquí en Corto Lick Del aniversario Cuando ya Vemos como Las acciones Continúan Algo Algo Desorden Corregir La segunda Caída Acabo de comenzar De acuerdo Al sonido Local Intenta Incorporarse A este Pantera Pero en caliente Lo están Llevando Black Kid Por ahí Le toca Bailar Con la más Fea En este caso Con la más Fiera El mismo Pantera De Occidente Y la gente Ya aclamando A este A este Black Kid Que tendrá Seguramente Tendrá que Trabajar En esa Metamorfosis De su nombre Porque ya Ya está En las Profesionales Así es Mi buen Tony Ahora sí Que buen Punto Factor Como tú Mencionas Él sigue Portando El mismo Nombre El mismo Personaje El mismo Traje Por ahora Así que Esta joven Promesa Ha dado Mucho De que Hablar Y quizás Por qué No Más adelante Nos sorprenda Con un cambio Sin embargo Vemos ese Puente Olímpico Con Crucetas A las Piernas En figura Cuatro Hacia el propio Pantera De Occidente Ahora sí que Proporcionándole El mismo Aullido Negro O para Algunos Que otros El mismo Ludovico Ahora sí que Le están dando Con todo Y pues El Catrín Que se está Poniendo Elegante Mi buen Tony Impartiendo Justicia Esta noche Que todo Se lleve En regla Que todo Se lleve En fe Y legalidad Ahora sí que Parecemos Concurso De televisión Así es Cuando vemos Como ya Peluchito Está Impactando Esas patadas En contra De la humanidad De pantera El mismo Príncipe Lo sorprende Estadas por detrás Y le dice Que de frente Cuando vemos Como ya Está por ahí Retándolo De frente Quiere Empezar Ese duelo Y ya El príncipe Arranca Con ese Racatán Le En contra Del pechito De aullido Aullido Se lo devuelve Con tanta Fiereza Que me lo baja Ahora sí que Se acordó De la caperucita Y dijo Este es mi momento Me lo voy a devorar Y pues le dio Tracas Mi buen Tony Y ahora El relevo Es por parte De Black Y de en contra Ahora sí que De Ángel Oscuro No Príncipe Black Junior Me estoy confundiendo Ahora sí que Esta mancuerna Esta dupla Pues te hace confundir Mi buen Tony Ya que están Más unidos Que el agua Y la lluvia Porque si diría El agua Y el aceite Sería repelar Y pues eso no Eso no se puede En esta contienda Y vemos Ahora sí que Que buen resorteo Y que está Planeando Esta joven Promesa Sin embargo Pues tiene un poco Más de experiencia Black Y no se queda atrás Ese resorteo Y ese enganche Lo hace derribar Ya vemos Como el mismo Príncipe Está por ahí Amenazando Lo sorprende Con tremenda patada El juego de cuerdas Amenazando Con volar Takechi me lo atona Y me lo manda Debajo Del cuadrilátero De un aventón Tremendo patín Para el ángel Oscuro Y viene Peluchito Ahí a hacerle Segunda Están por ahí Maltratándolo Están por ahí Están bajándolo A este muchacho Dándole Más que la bienvenida A estas A estas Ligas Así es Mi buen Tony Ahora sí Que dándoles La bienvenida A estas Ligas Dando bastante De que hablar Y vemos Como con ese Resorteo Y esas hermosas Pinzas Ángel Oscuro Logra proyectar Ahora sí Que a Black Fuera del cuadrilátero Y atención Que Príncipe Black Junior Va a surcar Los aires Por encima La tercera Con ese enganche El propio Aullido negro Y pues Pantera de accidente Haciendo lo propio Con ahora sí Que Takeshi Y se arma Todas las acciones Mi buen Tony Debajo del cuadrilátero Se están dando Duro Tendido Como bandido Está por ahí Dándose con Tony Pepita y Flor La arena GDL Está por ahí Desbordando El grito Retumbando Toda la GDL Y Ángel Oscuro Dándose grasa Por ahí En la primera fila Al centro Del cuadrilátero Pantera de Occidente Bajando A este Taquechi Cuando vemos Como ya El Príncipe Oscuro Estaba por ahí Maltratando Al mismo Peluchito Incorporándose Dispuestos Vamos a cobrar Las faltas De respeto Ahora sí Que esas faltas De respeto Mi buen Tony Que han dado Bastante En esta contienda Que se han dado Duro Tendido Hasta para llevar Ahora sí Que estos jóvenes Están sacando Todo el power Todo el furor En esta contienda En esta noche Y vemos Como Ángel Oscuro Pues baila Un jarabe Tapatío En contra De Ullido Negro Ahora sí Que se acordó De la cucaracha Quizás Por el peluche Que aporta Este luchador Y dijo A mí no me gusta Yo la voy a matar Y a base De patín Y trompón Están bajando A este peluchito Que ya lo están llevando En contra Del esquinero Arrancan Lo impactan Decentemente Viene el príncipe Con tremendo Lazo al cuello Bien conectado Toda El tonelaje De pantera De occidente Por ahí Bien conectado Y viene el príncipe Compartada Sobre el pechito Dejándolo FDS Fuera De servicio Así es Mi buen Tony Ahora sí Que fuera de servicio Están en severo Peligro El bando rudo Por así llamarlo Tanto A Ullido Negro Takeshi Y el propio Black Kid Que pues hasta el momento Ha sido una contienda Pareja De momentos El agua Surja Para un lado Pero pues ahora sí Que quieren Demostrar las cualidades Que aportan Estos diladeadores Y no se quieren Quedar atrás Como estamos viendo Ese enganche Por parte De pantera De occidente Ese derribe Dejándoselo A modalidad Ahora sí Que a príncipe Black Junior Que con zancas De rana Cae Y viene la cuenta De uno Dos Tres Mi buen Tony Pérez Ya la cuenta De 13 Atención Que entra Hullido Negro Vamos a ver Que culmina Cuando vemos Como ya Peluchito Es por ahí Bajado Por parte De este Pantera Que lo está Enredando Lo está llevando Con castigo De rendición Viene el referee Preguntándole Que si se rinde Y la arena Nuevamente Estallando Leak Grito Retumbando Por toda la GL Así es Mi buen Tony Ahora sí que Retumbando Y ya empiezan A incorporar A Black Kid El mismo Ángel Obscuro Se los lleva Ahora sí que Como cazador Llevando a su liebre Ahora sí que A Príncipe Black Junior El propio Pantera De Occidente Y a base De lazos Y de proyección Sobre el rostro Empiezan A castigar A Black Kid De atención Que Pantera De Occidente Lo parto En dos Con ese Tacle Uno Dos Tres Mi buen Tony Simplemente Tres El conteo De tres Se dio Oficialmente Limpiamente Justamente Merecidamente Por parte De este De esta tercia Que el día de hoy Fuge como los técnicos El referee Declarando Los ganadores La balanza Se está emparejando Lick Una caída Para cada uno Y ya vemos Como los rudos Estaban por ahí Haciendo Algún plan Practicando Algo De lo que han de haber Trabajado en la semana Esperemos que sea eso Y no un beso De Tres Ah caray Ahora si que el mes Del amor Y la amistad Ya pasó Estamos a casi nada De ahora si que Fiestas decembrinas Ah caray Lo estaba besando Pensó que era la Caperucita Mi buen Tony Que le pasa A ese aullido negro Anda muy cariñoso Muy amoroso Y eso que todavía No llegamos a navidad Vemos como ya La gente Está siendo Siendo parte Fundamental Apoyando a sus favoritos Y eso logra Que el gladiador Se motive Y salga adelante Cuando ya vemos Como se va a dar Este mano a mano Entre Takechi Y Ángel Y la gente Está con Ángel Yo estoy con Ángel Todos estamos Con Ángel Oscuro Así es Todos somos Ángel Y todos tienen Un Ángel Algunos Oscuro Algunos Normalito Pero Ángel Oscuro Se está midiendo Esta noche Ahora si que A Takeshi Quien lo hemos visto Ya siendo Derribado Con ese enganche Por parte De Ángel Oscuro Y aun así No es suficiente Que ya viene El juego de cuerdas Y con esas hermosas Tijeras Sale proyectado Por parte de Ángel Oscuro Que le dice Aquí hubo Leque Ángel Oscuro Estaba por ahí Atorándole Al cerrón Esta noche Cuando vemos Como ya Takechi Lo está llevando Lo quiere sorprender Va Ahí a las alturas Escalando Por encima De la tercera Con enganche Dejando a Takechi Totalmente Sorprendido Quien daba la impresión Que estaba Subestimando A este Ángel Ahora si que Con esa hermosa Flecha Y esa postal Pues ahora si que Ángel Oscuro Está pasando el relevo A Pantera de Occidente Un experimentado Que ya hemos visto En luchas De apuestas De máscaras Luchas En jaula Y pues se va a enfrentar A su némesis O dijeran hoy en día Las jóvenes promesas A su multiverso Aullido Negro Quien le está diciendo Que le atasque Porque esta noche Hay con qué Con qué Con queso Las enchiladas Las quesadillas Las quesavirrias Allá con el buen Hugo Mi buen Tony Pérez Así es Cuando vemos Como ya El duelo de fieras Al centro del cuadrilátero El de Liz de espaldas Por parte de Pantera Acaban de faulera A mi peluchito Leak Claramente Acabo de ver Como Pantera Lo lanzó Sobre las cuerdas Para que se faulera Y la inocencia De peluchito Creyendo en este Pantera de Occidente Vaya Que es este Mequetrefe Leak Ahora si que yo Lo vi Yo lo vi Y pues ahora si que está En la cámara De lucha libre Se le conoce Mi buen Tony Sin embargo Viene con ese Lazo Simplemente se va De banda Y el propio Aullido negro Hace lo mismo Castigando la boca Del estómago Y a base De raquetazos Pues lo hace Sondearse Al mismo Pantera De Occidente Quien ya Está haciendo Un tombling Simplemente Para dejarlo pasar Y diciéndole Que estoy Y con ese Reguileti Quebradora Aplicarle severo Castigo El cual le duele Mucho Le duele Su espaldita Mi buen Tony Pérez Acaba de Reventarle El Oceano Totalmente Al mismo Peluchito Me lo manda Debajo del Cuadratero Con esas Patadas Voladoras Y allá Pantera Intentando arrancar Con salida De mantequilla Sorprendiendo Peluchito Que lo quiere Llevar Ya lo están Deteniendo Viene Ángel Oscuro Intentando Amagar Príncipe Entre Segunda Y tercera Y por encima De la tercera Volando Con bastante Calidad Ahora si que este Príncipe Black Junior Pues dando Bastante La cátedra De su vuelo Y como tu mencionabas Ángel Oscuro Abriendo en compás En figura de UV Dándole el paso A su compañero Atención Que viene Takeshi Con esa patada Blanca Simplemente Para derribarlo Y atención Que están haciendo Un montón Para cacharlo Y este joven Quiere volar Quiere volar Dijer el buen Jos Daniel Si vuela Como una chusa Viene el mismo Takeshi Lanzándose Dando en el blanco Causando El daño Que requería Y vemos Como la gente Está aclamando Al mismo Ángel Que ya está Por ahí Midiendo El vuelo Sacando Las medidas Por ahí Preparándose Tomando Impulso Arranca Por encima De la tercera Con mortal Hacia el frente Saliendo Victorioso Después de ese vuelo Así es mi buen Tony La feria de los vuelos Ha llegado Al condado De la arena GDL Y atención Porque el mismo Black Heed Está pidiendo El apoyo Del respetable Y toma Impulso Sobre segunda Y tercera Como una bola De chusa Los impacta A todos Mi buen Tony Pérez Y con el Aplauso Del respetable Y las cornetas Pues se lo reconocen Esta joven promesa Que el día de mañana Va a estar estelarizando Un aniversario Te lo puedo firmar Totalmente De acuerdo Luis Cuando ya vemos Como se está Armando El zafarrancho El tracatraca Debajo del cuadrilátero Ya incorporando A Takeshi Y también El mismo Príncipe Oscuro Haciendo lo propio Los están llevando Los llevan Con estilo De bombero En todo lo alto Levantándolos Los llevan En contra Del cuadrilátero Los están preparando League Acaso estos muchachos Tendrán algún Plan A ejecutar Así es mi buen Tony Empiezan a escalar Mortal Hacia atrás Mortal Hacia atrás Quienes se encuentran Con esas Ahora si que Vienen siendo Como estacas Como tu bien mencionabas Invertidas Ahora ese Par de rodillas Para impactar La boca Del estomago El cual prácticamente Que te queda Inerte mi buen Tony Y atención Que Aullido Negro Está planeando La cuenta De uno La cuenta De solamente Uno Mi buen Tony Y atención Que los están Haciendo un montón Como si fuera Una fila Para las tortillas Los están llevando Con este montón Como si fueran Basura Los están Amontonando Los están Apilando Se están Poniendo De acuerdo Peluchito Por ahí Llevando La batuta Llevan Al mismo Black Kit En todo Lo alto Lo van A llevar Lo van A impactar Los está Por ahí Rindiendo Al tres Por uno El conteo De uno El conteo De dos El conteo De tres 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 Y así Es como Peluchito Aullido Negro Y compañía Se llevan Esta lucha Para sus arcas Haciendo Lo necesario A pesar Del Claro Flow Que le pegaron A mi peluchito Lick Así es Mi buen Tony Ahora sí Que prácticamente Los ganadores De esta lucha Ahora sí Que el bando Rudo Corporándose Takeshi Black Y aullido Negro Continuamos Con esta transmisión A través De las cámaras De lucha Libre Se le conces No se despeguen Que la noche Apenas comienza Lucha en jaula Por el campeonato De féminas A través De lucha Libre Se le conces Se le conces Basta 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 Lucha De Gracias. ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce. Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse, encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que...